Vaya amor, ahora te voy a enseñar a manejar carros Te voy a poner estos conos para que hagas lo siguiente Primero metes clutch y pones primera Luego soltas el clutch y aceleras lentamente Y luego tenes que ir esquivando los conos así Te toca, ahí vas bien, vas perfecto No, 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 esquiva el cono, esquiva el cono, no ¿Cómo detengo esto? No, cuidado, mirá, vamos a ver Muy aliados Cuidado con la rama El bumper, mi carro se arruinó Si ibas a estar así, mejor no me hubieras enseñado Juguetes, juguetes ¿Y con qué compraste todos esos juguetes? Ah, con tu tarjeta Gente, vamos a regalar juguetes Este es Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y chequen al sol En ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz Hasta que nos encontramos ¿Y esta ropa qué es? ¿Qué me pasó? ¿Y estas orejotas? ¿Y esta antena para qué funciona? Pero en mi mente tengo la voz normal Pero cuando hablo, hablo como cachetes Ya sé qué es lo que voy a hacer Hey, no es tan chiquito Cachetes Larín, a comer Ya voy, mamá Ahí voy, mami Ya vine, mami Qué raro que Larín Junior vino Si él nunca se caso A comer, amor Este cachetes está muy raro Ya corté el mango No puede ser Cayó el mango en la caca Ya sé, lo voy a limpiar con unas hojitas Y se lo voy a dar a Larín Para que se lo coma Larín, te traje este mango Gracias, Junior Ahora que recuerdo Mi mamá dijo que quería comer mango Mejor se lo voy a regalar a ella Mamá, te traje este mango Gracias, hijo Ahora que recuerdo Junior dijo que iba a ir a cortar mangos Ahora en la mañana Quizás no encontró Mejor le voy a dar este mango a él Junior, te traje este manguito Gracias, mamá Mamá, me enchuqué la camisa blanca Espérame, hijo Me voy a poner los lentes Como no sos a vos El que te cuesta lavar la ropa Ay, te ensuciaste toda la camisa blanca Yo todavía te dije Que no te la ensuciaras Mamá Ahora es mi cumpleaños ¿No quieres venir a tomar jugo con nosotros? Sí, hijo Solo me voy a poner los lentes Eso no es ningún jugo Eso son bebidas alcohólicas A eso te está enseñando el pago de tu amigo, ¿verdad? Mamá, te presento a mi novia Qué alegría, hijo Quiero ver bien a tu novia Me voy a poner los lentes Hola, suegra Hijo Eso no es una mujer Gente, estoy feliz Porque ya me dieron una visa mexicana Así que alisté las maletas para irme a México Y me puse triste Porque mi mamá me dijo lo siguiente No, Larín Eso está muy caro Me sentí muy mal Porque quería regresar a México Pero se me ocurrió una idea para convencerla Lavé los trastes Trapé el piso Saqué la basura Y cociné algo rico Luego le volví a decir si íbamos a México Y ella me hizo esta propuesta Gente, si ustedes hacen que este video tenga 300 mil likes en menos de un día Nos vamos mañana para México Por favor, gente Denle like al video Y suscríbanse en el botón rojo de allá abajo Para poder ir a México ¿Por qué me pegaste el chicle en el pelo? Porque quise Mi mamá va a estar enojada conmigo Ay, me duele Mucho, mucho más tarde Mamá, un compañero me pegó un chicle en el pelo Mañana voy a ir a platicar con la directora para que te dejen de molestar a esos niños Alcanzame la tijera y agarra este mechombe He comprado estas cuatro conchas Voy a compartir con mi familia Larín Junior, agarró una concha Gracias mamá A ti le agarró una concha Judy, agarró una concha Bueno, esta es la última Esta me la voy a comer yo Ya vine mamá Ya vino Larín y quizás no ha comido Mejor que se coma él la última concha Gracias mamá Larín Junior y no te vas a comer tu concha No mamá Es que estoy muy lleno No me la voy a alcanzar a comer Bueno, si no querés me la puedo comer yo Sí, cométela En realidad sí quería la concha Pero mi mamá siempre deja de comer por darnos comida a nosotros Bueno, me voy a cocinar un huevo ¡Huevo! Voy a ir a traer sal Ya encontré la sal Ahora resulta que ustedes están tristes Porque me voy a comer a su familiar ¿Saben qué? Me voy a comer un huevo duro mejor Vaya, está bien pues No me lo voy a comer Me voy a comer otro ¡Ey! Ustedes son los de llorones y enojados Aprendan a las bananas Que miren qué felices están Vengo a depositar 100 mil dólares a mi cuenta Señora, ¿y de dónde ha sacado tanto dinero? ¿A qué se dedica? ¿Hago apuestas? ¿Apuestas? Sí, ¿quiere que hagamos una? Está bien Yo le apuesto 20 mil dólares A que usted tiene un lunar en su pajarito Bueno, yo siempre que he ido a orinar Nunca me he visto un lunar Voy a aceptar la apuesta Porque sí la voy a ganar Va, está bien, apostemos Va, perfecto Bájese el pantalón Ya me gané esos 20 mil dólares Puedo tocar su pajarito para revisar Si no tiene lunar escondido en algún lugar Ni modo, revise ¡Ay no! ¡No puede ser! ¡Perdí otra vez! Señora, ¿y a usted qué le pasa? Que está enojada ¿Y cómo no voy a estar enojada? Si aposté 100 mil dólares ¿A qué no le tocaba el pajarito? ¡Yeah! El mundo al revés ¿Pero qué están haciendo ustedes dos? ¡Haciendo limpieza! No, ya dejen de estar haciendo limpieza Y siéntense los dos Ahorita les voy a llevar comida Vengan, aquí está la comida Coman ya Y aquí les puse esta mesita Para que jueguen futbolito Y apúrense Que ya les estoy limpiando la piscina Para que se bañen los dos ¡Está bien! ¡Está bien! Nosotros queríamos hacer limpieza No estar aquí bañándonos en la piscina Larín, vamos a entrar a ese Oxxo Porque quiero comprar una pastilla Para el dolor de cabeza No vayas a estar agarrando nada Que no te lo voy a comprar Sí, papá Está bien Si abro unas abritas Mi papá tiene que pagarla Por obligación Papá Quiero este dorito No, Larín Deja eso Pon eso ahí donde estaba ¡Lo siento! ¡No! Este Larín Me va a volver loco También quiero este rancherito Deja eso ahí Por favor Lo siento Y también quiero estas chicks Por lo que más querás Larín Deja eso ahí Por favor Ya es muy tarde Y también quiero esta coquita Por lo que más querás Larín Deja eso Lo siento Esto me pasa a mí Por traer este cabrón al Oxxo A la próxima Larín No te vuelvo a llevar a un Oxxo Si saben cómo soy ¿Para qué me invitan? ¡Larín! ¡Mira quién vino! ¡Cóge a ver! ¡Qué divertido! ¡Ahí sí! ¡Respitamos! ¡Sí! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, repite! Ya me voy, Larín Pero te prometo Que nos vamos a ver Otro día, ¿sí? ¡Adiós, cachetes! ¡Chao! ¡Dale, dale, dale! Bueno, te tengo que cambiar el pamper ¡Oh, por Dios! Voy a botar esto a la basura ¡Qué apesta, pupú! No, estos sillones no son No, pero la mesa tampoco es Tampoco es el chinero La perrita sacó el pamper de la basura Y ni la cama tampoco Entonces, ¿qué será lo que apesta, caca? Molly, no vuelvas a sacar los pamper de la basura Porque por poquito y me metes en un lío He comprado este oso gigante Para hacerle una broma a mi familia ¡Ay, qué gran oso! ¡La asusté! Ahí viene Larín Jr. ¡Uy, pero qué gran oso! Lo voy a perrear ¡Oh, sí! ¡Muévelo, muévelo, 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 muévelo! ¡Ay, ay! ¡Se mueve! ¿Cómo es eso que se mueve? Esto no puede quedar así ¡Basta! Te voy a dar algo para esa tos Tomate este remedio de hierba que te hice para la tos ¡Gafé, hostal! ¡Aún tiene! Te voy a echar pique en esa tu garganta Y te vas preparando esa nalga que te voy a inyectar ¡No, mamá, ya se me quitó! De seguro se ha de estar aguantando la tos Pero normalmente al reírse se le activa la tos de regreso ¡Larín, mira este video! ¡Ves que aún tenés tos! ¡Vení para acá! ¡A comer! Falta la coca, la voy a ir a traer ¡Mi mamá se fue a traer la coca y dejó el pollito! ¡Me lo voy a comer! ¡Oh, no! ¡Ahí viene mi mamá! ¡Ah, ya sé qué voy a hacer! ¡Ya traje la coca lista en los vasos! ¡Para huevonear y para comer sos bueno! ¡Pero para trabajar nada! ¡Ey, trajeron la tarea de cartón que nos pidieron! ¡Sí, yo hice este aparato para jugar mi jueguito de carrera! ¡Yo traje esta mano de cartón, ve! ¡Que puedo agarrar cualquier cosa con solo mover los dedos! ¡Esos dos inventos de cartón no son nada! ¡Yo me hice un ventilador de cartón! ¡Pero con lo que les voy a ganar a ustedes es que hice esta cachucha de cartón nai! ¿Y ustedes no han visto mi maletín de cartón nai? ¿Y con eso crees que me vas a ganar? ¡Yo me hice estos zapatos nai a ir for one! ¡No, quebré el tele! ¡Arruinaste el tele! ¡Mereces que te castigue! ¡Ahora sí, Larín! ¡Ya no tenés escapatoria! ¡No, perdón, no lo vuelvo a hacer! ¡Ya no hay quien te salve! ¡A mi nieto no lo vas a estar castigando! ¡Gracias, abuela! Un día, el dragón de los deseos me dio una bomba mágica que con solo echarle agua hace crecer las cosas Le eché agua a este muñeco y de la nada se convirtió en un maniquí grande Luego pensé en echarle agua a esta bicicleta y ¡pum! Se hizo una bicicleta más grande Luego pensé, ¿por qué no echarle agua a un carro de juguete para que se convierta en un carro de verdad? ¡Y pum! ¡Así fue! Ahora comenten en los comentarios, ¿qué otra cosa debería de hacer grande? ¡No, hombre! Lo que faltaba, cayó la pelota en el hoyo Hay que ir a traer la escalera para sacarla ¡Qué hondo está! ¡Ey, no! ¡No te llevé la escalera! ¡Ay, encontré la manera para salir, vos! ¡Junior! ¿Y hoy cómo voy a salirte acá? Hay que ver cómo sale ¡Mucho, mucho más tarde! ¡Junior, no ha visto a Larín! Pero esta me la va a pagar a Larín Junior ¿Dónde la novia anda? ¡No, mamá! ¡Ya se está metiendo boxeo! ¡Y después va vos, Alfredo Larín Magaña! Mencionó mi nombre completo ¡Esto sí ya va en serio! ¡Ya sé! Me voy a poner toda esta ropa para cuando me castigue no me duela Ahora sí, con esta 100 camisas, todo que me duela ¡Te toca! Y a la próxima te va a ir peor Si supiera mi mamá que no me dolió ¡El frío! ¡Ay, que helada está el agua! ¡Ay! ¡La princesa tiene frío! ¡Que yo tengo frío! ¡Te voy a demostrar que a mí me han hecho a todo terreno! ¡Hielo! ¡Y más hielo! ¡Sangre fría! ¡Que aún no te ha quedado claro! ¡Más hielo! ¡Más hielo! ¡Para mí esto no es nada! ¡Que no es nada, te digo! ¡El frío! ¡El frío mental! ¡El frío mental! ¡Bueno! ¡Se murió! ¡Qué calor está haciendo y mi mamá quiere que tienda la ropa! ¡Qué fuerte está el sol! ¡Hasta sudando estoy de este calor! ¡Larín! ¡¿Qué?! ¡Larín! ¿Qué pasó mamá? ¡Que no estás viendo que la ropa agarró fuego por el calor! ¡No! ¡Mi camisa! ¡Señor! ¡Con este calor que está haciendo nos vamos a morir! Niños, en la clase de ahora tienen que decirme qué letra le falta a cada palabra. Comienzo con usted, Larín. Maestra, la primera palabra, la letra que le falta es la N. Porque ahí dice venga. Muy bien, Larín. Ahora va usted, Alfredo. Maestra, a la palabra que me tocó a mí le falta la letra B. Porque ahí dice cubo. ¡Perfecto, Alfredo! Ahora va usted, Cristian. Maestra, a la última palabra le falta la letra A. Porque ahí dice pena. No cabe duda que ustedes tres son muy inteligentes, niños. Mi mamá y mi hermano están dormidos. Les voy a hacer una broma. Voy a partir un limón por la mitad. Lo voy a poner en el exprimidor. Y se lo voy a echar en la boca ahorita que están dormidos. ¡Soy malo! ¡Qué bruto! ¡Deja de estar haciendo eso! Hoy le toca a mi mamá. ¡Larín Junior, deja de estar haciendo eso! ¿Qué pasó, microbio? ¡Ey! ¿Y por qué me cambiaste lo que estaba viendo? ¡Ah! ¿Por qué yo quise? ¿O hay algún problema? ¡Mamá! ¡Larín me quitó la caricatura que yo estaba viendo! ¡Larín! ¡Deja que tu primito vea la caricatura! ¡No! ¡Hoy me toca a mí ver tele! ¡Que le cambiaste, digo! ¡A mí me toca ver tele ahora! ¡Ah! ¡Ya sé qué voy a hacer! Con esto va a pensar que se fue la luz. ¡Lo que faltaba se fue la luz! Vaya hijito, ahorita te voy a poner la caricatura. ¡Larín! ¡Le saqué las baterías! ¡Ya vine mamá! ¡Mamá, voy a jugar donde Alfredo! ¡Sí! Solo no voy a ensuciar esa camisa blanca porque solo yo sé cómo me cuesta lavarla. ¡Está bien! ¡Yo voy, yo voy! ¡Vamos! Me enchuqué un poquito. No creo que mi mamá eche de veros enoje conmigo. ¡Ya vine mamá! ¡Qué bonito como veniste! ¡Dije que no te enchucaras! ¡Mamá! ¡Hijo! ¡Apague el teléfono porque está lloviendo y los teléfonos atraen a los truenos! ¡No mamá! ¡No va a pasar nada! ¡Esas son mentiras! ¡Once minutos después! ¡Mamá, se me quemó el teléfono! Yo todavía te dije, Larín. ¿Y hoy cómo le vamos a hacer para dormir sin ventilador porque se fue la luz por tu culpa? Mi mamá está distraída. No creo que se dé cuenta que agarre un dorito. ¡Larín, deja eso que hoy no te voy a dar doritos! ¡Y enójese lo que quiera! Yo solo quería un dorito. Hija, ¿me regalas un dorito? ¡Ah, sí! ¡Agárralo, mamá! ¡Gracias, hija! Larín, toma, aquí está tu dorito. ¡Gracias, abuela! ¡Qué aburrido está! ¡Ah, con que Larín está aburrido! Toma, para que te entretengas. Y también te compré el jabón de colores para que dejes de estar aburrido. Y aquí están estas escobas para que dejes de estar aburrido. Y si aún estás aburrido, aquí hay tránsito. ¡Mamá, se van a quebrar! Y aquí está la carretilla para que vayas a trabajar del bañil. ¿Está bien así, Larín? ¿O seguís todavía aburrido? No, mamá, suficiente para divertirme todo el día. Larín, anda a traerme un dólar de huevos a la tienda. Está bien, mamá, ya vengo. ¡Ey, ahí están dando la película de King Kong, el mono gigante! La voy a ver un rato antes de llegar a la casa. Mucho, mucho más tarde. ¡Mamá, mamá, vieras! Allá estaban viendo la película de King Kong, el mono gigante. Cada hombro era así de grandote. Cada pie del mono era así de grandote. Y cada brazo, mamá, era así de grandote del mono. ¿Y los huevos, Larín? Los huevos también eran así de grandotes y peludos. El que logre pasar este río lleno de cocolilos gana 10 mil dólares. ¿Quiere participar usted, amigo? Yo no. ¿Y usted? Yo tampoco. ¿Y usted? Yo peor. ¿Quién fue ese valiente? Amigo, ¿cómo lo hizo? Usted ha sido el ganador de esos 10 mil dólares. Yo no quiero esos 10 mil dólares. Por haber sido usted el único valiente, le vamos a dar 20 mil dólares. Tampoco, no quiero 20 mil. Última oferta, le vamos a dar 100 mil dólares. Que no quiero el dinero, le estoy diciendo. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Lo que quiero es saber quién fue el cabrón que me aventó al río. Vámonos, amor. No te aburrís de usar ese vestido morado en todos los videos. Ya ponete algo diferente. Está bien. ¿Y este? Está bonito. Pero muy flojo, no me gusta. ¿Y este otro qué tal? Ese te queda precioso. Pero a mí no me gusta. ¿Y este? ¿Y dónde sacaste eso? ¿Y tu enfermera? Anda, cámbiate eso y ponete algo formal. ¿Y este? Ahora sí. Vámonos, amor. Ya vámonos, amor. Ahora les voy a enseñar a hacer una Coca-Cola de chocolate. Primero partimos la botella. Derretimos el chocolate. Luego cubrimos nuestra botella con chocolate por dentro. Luego rellenamos con sorbete. Y sellamos con chocolate. Luego lo metemos a la refri por 5 horas. Luego lo unimos. Le ponemos la viñeta. El tapón. Y listo. Larín, tirémonos en este tobogán gigante. No hombre, eso está muy alto. No, no tengas miedo. ¡Ay, la gallinita tiene miedo! Te voy a demostrar que no tengo miedo. Tíreme, amigo. ¿Y mis hijos, señor? Se tiraron. Ah, pues tíreme a mí también. ¡Ah! 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 ¡Mi peluca! Vaya, Larín. Acabo de irles a comprar una sabrita cada uno. Te comes una y le das una a tu hermano. Yo se lo doy, mamá. Me voy a comer mi sabrita. Se acabó. Hermano, mi mamá te compró esto y dijo que tenías que darme la mitad. Pone las manos, pues. Este sí es bruto. Me dio la mitad. También les compré una coca cada uno. Te tomas una y le das una a tu hermanito. Sí, mamá. Yo se la doy. Me voy a tomar primero mi coca. ¡Ah! Ya me la terminé. Hermano, mi mamá te compró esta coca y dijo que me dieras la mitad. Está bien. Toma vos primero. Este sí es bruto. Me dio de su coca también. Te dispara. Yo volveré. Yo siempre. Bueno, si tanto me andas persiguiendo, pues venite. ¿Quién tiene miedo a quién? ¿Para qué doblar la ropa si puede ir así? Larín, la ropa no se dobla así. Se dobla por mitad. ¿Y quién te dijo que así se dobla la ropa? La ropa se dobla así. Mamá. Abuela. La ropa no se dobla así. Es así. Mamá. Abuela. Bisabuela. Eso tampoco se hace así. Se hace así. Mamá. Abuela. Bisabuela. Tatarabuela. Ay, niñas. Mamá. Abuela. Bisabuela. Tatarabuela. Tataratatarabuela. Eso se hace así. ¡Se me cayó el diente! Larín, rápido. Mete ese diente debajo de la almohada para que así te lleve dinero el ratón. Pérez. Bueno, vamos a ver si es cierto. Al día siguiente. ¡Sí funcionó! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Larín, ¿y de dónde sacaste dinero para comprar este iPhone 14? ¡Mamá! 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 Me traje esta cocina para que hagamos un asado. También me traje el tele para ver mi novela favorita y la escoba para hacer limpieza después. Por si no quieren carne asada, traje una olla para hacer mariscada. Por último, me traje también mi novio en maniquí. ¡Hasta un maniquí anda ahí! Larín, deja de estar jugando en arena. Que solo yo sé cómo me cuesta sacar esa arena de la bolsa de tus pantalones. ¡No, mamá! ¡Nada de eso va a pasar! Ya te dije, pues. Ojalá y esas bolsas lleven arena. Mucho, mucho más tarde. Larín, mira cuánta arena me toca sacar de las bolsas de tus chores por no hacerme caso. Mira, mira, mira. ¿Y cuánta arena va a salir de esa bolsa? Mira, y todavía esto no va a parar. Aquí voy a estar un gran rato. Esa bolsa parece que no tiene fin. Mira, hasta me salí para no llenar de arena el cuarto. Yo mejor voy a lavar ese chore, si no mi mamá sigue sacando arena y construye una casa. No me voy a alcanzar a comer los dos sibirianos. Voy a guardar uno. Me voy a comer el sibiriano que dejé en la refri. ¡Ey! ¿Quién se comió mi sibiriano? Ya no. Yo peor. Esto siempre me come las cosas que yo dejo en la refri. Ah, les voy a hacer una broma. Vamos a ver si con esto van a querer seguir comiéndose mis cosas. Hoy lo voy a guardar. Vamos a ver si así se siguen comiendo mis cosas. Yo soy malo. Muy malo soy yo. ¿Ivo? ¿Sí, papá? ¿No has visto mi reloj? ¿Qué? ¿Si no has visto mi reloj, te digo? No. Por cierto. ¿Qué ricas están estas cositas? ¿Dónde las compraste? Cuando cocina la esposa del albañil. Mamá, ¿no has visto el cerrucho? ¿Y la sierra? ¿Y el martillo y el cincel? ¿Y el Stilson? Mi mamá está loca. Vaya niños, le voy a dar un pedazo de pizza a cada uno. Mamá, ¿me das otra? No, hay que guardar para más tarde. Yo con esto no me voy a llenar. Yo quería otra porción. Mi mamá está distraída. Yo me voy a comer la pizza que queda. Me voy a comer toda la pizza. ¿Y la pizza? ¿Con qué vos te comiste la pizza que quedaba, verdad? No, mamá. No es lo que parece. No me comí yo la pizza. Eso es lo que vos decís. Vení para acá. Te voy a dar con esto. Cuando tu papá es albañil. Papá, ¿no has visto la pala? ¿Qué pasó, hijo? Ya va a estar la carne. Mi papá usó la pala de cacerola. Larín, anda a lavarse las manos que ya va a estar la comida. Un taladro para batir la masa. Bueno, ya que veo que no querés comer, apurate y ayudanos a hacer la comida. Larín, te dije que te lavara las manos para comer. Definitivamente aquí están locos. Me regalaron estos dulces que son demasiado ácidos. Así que vamos a ver la reacción de mi familia. No, no voy a la boca. Me lo pica. Qué ha sido. Mi mamá está haciendo pastelitos Pero ella ya no mira Le voy a quitar un pastelito Y a este larín ¿Qué le pasa robándome los pastelitos? No creo que se haya dado cuenta Uy, ya sacó más pastelitos Mi mamá Y este larín sigue de mañoso Robándome los pastelitos Ah, ya sé qué es lo que le voy a hacer Le voy a poner un chile picante En medio del pastelito A ver si así se le quitan las mañas de estar robando ¡Pica! Eso te pasa por ladrón Después del video de la fontanería Muchos me preguntaron de que si en verdad Funcionaba la bicicleta que hicimos De tubos PVC Pero ahora les voy a demostrar que sí funciona Para lo primero tengo que hacerme enano Ahora me voy a subir y la voy a probar No que no se podía No confiaron en mí Pensaron que no funcionaba, ¿verdad? Que no me iba a soportar mi pesor y todo Obviamente tenía que hacerme pequeño Porque si me subía con mi estatura real Iba a pesar mucho y no me iba a aguantar Así que, gente, sí funciona ¡Uy! ¡Suficiente! ¿De dónde venís, hija? De cortar naranjas ¿Por qué, papá? Que sea última vez que vas a cortar naranjas Porque ahí llega el vecino Y cuando estás cortando naranjas ahí arriba Él te está vigiando el calzón Está bien, no lo vuelvo a hacer, papá Al día siguiente ¡Uy! Hoy la hija de Larín vino mejor ¿De dónde venís, hija? De cortar naranjas, papá ¿Qué te dije con eso de andar cortando naranjas? Ahí llega el vecino siempre a vigiarte el calzón No, papá Ahora no me lo pudo ver Porque me lo quité ¿Cómo? Papá, me duele mucho Hoy voy a hacer otra broma Y para mi mamá Me voy a poner este clavo en el dedo Le voy a poner papel higiénico Le voy a echar colorante Y así va a simular que me lo ensarté en el dedo Larín, deja de estar jugando con las cosas de tu papá ¿Te puede pasar algo? No, no va a pasar nada, mamá ¡Ay, mamá! ¡Ay, no! ¿Qué le pasó? ¡Me duele, mamá! ¡Yo todavía te dije! ¡Me duele, mamá! ¿Y qué pasó? ¿Por qué esa gritazón? ¡Papá, me duele mucho! ¡Sácamelo, por favor! Yo te lo voy a sacar con este martillo, Larín ¡Ay, papá, me duele! ¡Ay, papá! ¡Me lo puso! Ya me cansé que Larín Jr. siempre me está haciendo bromas Hoy lo voy a forrar con tirro para que así pare de hacer tanta broma ¡No, no, 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 por favor! ¡Larín! ¡Como que te hace falta algo más para que estés callado! ¡No, no voy a decirle! ¡El que ríe de último ríe mejor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No te lo pongo, por favor! ¡Me lo pongo, por favor! Buenas, ¿tiene clavos? No, aquí no vendemos clavos Aquí sólo vendemos cosas de comer Gracias Buenos, ¿tiene clavos? Que no, que aquí no vendemos clavos Aquí sólo vendemos cosas de comer ¡Está bien! Buenas, ¿tiene clavos? Que no, que aquí no vendemos clavos ¡Sólo vendemos cosas de comer! ¡Está bien! Este ya vino tres veces a preguntar por clavos Le voy a decir que sí, tengo clavos A ver qué dice Buenas, ¿tiene clavos? Sí, tengo clavos, ¿cuántos va a querer? Ah, ah, pues deme una pexi enlatada Niños, estoy muy ansiosa por ver sus nuevas creaciones Maestra, lo mío es algo sencillo, es una aspiradora casera La conectamos a la luz, la encendemos y comenzamos a aspirar Lo felicito, está súper bien Maestra, lo mío es bien sencillo, es un carrusel hecho de cartón y palitos de paleta Lo conectamos a una batería, lo encendemos y comienza a funcionar Felicidades, porque usted recicló muy bien Cincho de hierro Se terminó la clase, ¿pueden irse? ¡Sí! ¿Vamos a jugar maquinitas? ¡Sí! ¡Vámonos, vámonos a jugar ya! ¡Mirá, allá están las maquinitas! ¡Sí, vamos, vamos, vamos! ¡Nos cambia cinco dólares en Cora! Gracias, gracias Ay, no, estos niños son los hijos de la comadre, le voy a ir a contar ¡Dale, dale! ¡Sí! ¿Y vos ya no tenés? No, ya no ¡Sigue jugando, mamá! ¡Sí, sí, sí! ¡Puya, perdimos! ¿Jugamos otra? ¡Démole! ¡Uy, Alarín, me quedé sin nada! ¡Yo también! ¡Vámonos para la casa! ¡Vámonos! ¿Y de dónde venís, Alarín? En la escuela andamos, Doñita, ¿va, Alarín? Sí, mamá Mentiras, ustedes no vienen de estudiar Jugando maquinitas estaban, ya me lo contó todo la comadre Como veo que la chancla de hierro no te ha hecho efecto, Alarín He mandado a hacer el cincho de hierro ¡Vení para acá! Espérate vos, que ya vas a ver, le voy a contar a tu mamá también ¡Ey! 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 Sí, sí, dígame Mira, borracho, te voy a pagar estos 20 dólares Lo único que tenés que hacer es pararte todo el día aquí enfrente de la puerta Y no dejar que ningún extraño venga a visitar a mi esposa ¡Perfecto! Yo de acá no me muevo ¡Perfecto! Vengo una tarde ¡Permiso! ¿Y usted quién es? Yo soy el esposo de la señora ¡Ah! Pase, pase ¡Permiso! ¿Y usted quién es? Yo soy el esposo de la señora que nos está viendo ¡Pase, pase! ¡Pase! ¡Permiso! ¿Y usted quién es? Yo soy el esposo de la señora ¿O hay algún problema? No se enoje ¡Pase, pase, pase! Más te vale Quizás ese sí era el esposo ¡Permiso! ¿Cómo que permiso? Señor, yo soy el esposo de la señora Yo soy quien te contrató No me venga con eso Que ya van cinco Que me adentran con el mismo cuento Amor, ¿cuál vestido me pongo? ¿El anaranjado o el rojito? Si le digo que el rojo Me va a decir que no le gusta Y si le digo que el anaranjado Me va a decir que le queda muy flojo Bueno, me voy a decidir por uno ¿El anaranjado, amor? ¿El anaranjado? Yo el rojo quiero ponerme Si se iba a poner el rojo ¿Por qué me preguntó? Larín, ya me voy para el mercado Y dejé la refri desconectada Y por favorcito Te pido que la limpies Antes que el hielo se derrita Si mamá, yo la limpio Antes de que se derrita el hielo Ya regresó mi mamá Y yo no limpié la refri Hoy sí me va a castigar La única cosa que tenías que hacer En esta casa Era limpiar la refri Y no lo hiciste Papá, ya puedo pararme de cabeza Papá, ya puedo trabajar Papá, ya aprendí a leer Papá, ya aprendí a andar en bicicleta ¡Bravo, hija! ¡Sí! Yo cuando hago limpieza Y esta rayita de tierra Voy a intentar recogerla de nuevo Y otra vez quedó una rayita Bueno, ni modo, lo intenté ¡Mi mamá! ¿Y esta rayita de tierra? Quizá no se recogió bien Lo voy a hacer de lado Otra vez no se recogió bien Lo voy a seguir intentando No me importa que sea infinita Larín, vos quebraste el vaso de la licuadora No mamá, no fui yo Hoy sí te voy a castigar Uno de madre ¿Y en qué momento se hizo de hierro esa chancla? No, yo creo que mi vista me está fallando ¡Cosa! Uno vive dando ¿Y en qué momento le soldó tantas pullas? No, es que la vista me está fallando Tus hijos No hacen nada productivo ¿Y en qué momento tiene pullas hasta la parte de abajo? Si a mí me da con esas cosas, me noquea Eso piensan No, pero ya me... ¿Y a qué hora se hizo normal? Hoy te voy a castigar ¡Uy! ¡Uy! ¡Cómo duele! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Yo quiero paleta! ¡No! Mami, por favor, yo quiero paleta ¿Qué no? ¡Mamá, decí que sí! ¡Solo quiero paleta! ¿Qué no? ¡No ando dinero! ¡Y deja de gritar! ¡No voy a dejar de gritar hasta que me compré la paleta! ¡Aaaaaaah! Si seguís gritando, aquel bolo te va a llevar ¡Sí, doñita! Echémoslo aquí en el saco, me lo llevo ¡No, mamá! ¡Yo no quiero! ¡No quiero irme con el bolo! ¡Vámonos mejor! Y si seguís así, aquí te voy a llevar como a los demás niños ¡Esta técnica nunca falla! ¡Amor, nos vamos ya! ¡Ya voy, amor! ¡Es que no hay que ponerme! ¡Esta no! ¡Esta tampoco! ¡Peor esta! ¡Nunca se decide por una camisa! Bueno, me voy a ir para el carro ¡Mmm! ¡Muy cortita! ¡Mmm! ¡Esta no! ¡Ya me aburrí de estarle esperando! ¡Ah, ya sé! Voy a poner un sonido de WhatsApp Para ver si así aparece de la nada ¿De quién es ese mensaje? ¡No, amor! Es un efecto que yo puse en YouTube para que viniera ¡No! ¡Ese mensaje es saber de qué mujer es! ¡Si me lo estás ocultando! ¡Apurate, vámonos ya! Siempre me se de enojar y por eso peleamos y nos agarra a la tarde ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! ¡Aquí está tu comida, Larín! Últimamente Larín no está comiendo ¡Ya sé! Le voy a hacer animalitos con la comida a ver si así se lo come ¡Larín, no querés un pajarito! ¡No, no quiero! ¿Un gusanito? ¡No! Yo sé que te gusta la playa, así que te hice unas palmeras ¡Tampoco! ¿Esto? ¡Mmm! ¿Un cangrejo? ¡No quiero cangrejo! ¿Un búho de manzana verde? ¡Tampoco! ¿Unos delfines? ¡No me gusta! ¿Unos huevos en forma de cerdito? ¡No! La verdad que tenés que comerte la verdura, aquí no hay restaurante para estarte dando gusto ¡Ahora vamos a probar sabritas mexicanas! Tortitos Chipotles Churromay ¡Mmm! Hasta el momento este es mi favorito ¡Takis azules! ¡Mmm! ¡Eh, qué rico! Sabritas adobadas Hasta el momento me gustan más los taquis azules Tortitos con chile y limón ¡Mmm! Está riquísimo pero sigue ganando el taquis ¡Ahora rancherito! ¡Mmm! ¡Mmm! Definitivamente gana el rancherito Es mi favorito ¿Qué? Cuando tu papá es fontanero Papá, se me arruinó la bicicleta Aquí te hice esta, hijo, y con giro 360 ¿Qué? Papá, pero mi cama también se ha arruinado, no me puedes comprar una Aquí te hice esta, hijo, y apurate y le pones el colchón Hasta la cama hizo de PVC Gracias por el perchero, amor De nada, amor Y también a silla de la abuela ¿A dónde está mi nieto lindo? Y también a cuna del bebé Mi papá está obsesionado con la fontanería Los de la primera fila, cuando se ríen en clase Paula ¿Cuál es el baile favorito del tomate? No lo sé La salsa Que no es el profesor Ariel y Paula Si puedes saber por qué tanta risita Es que Paula me ha contado un chiste ¿Pero qué dices, tío? Si has sido tú Los de la última fila, cuando se ríen en clase Tú, Andrea Dime, Juanjo Pues escucha Mamá, quiero cereal Sí, hijo Ahorita te sirvo el cereal Y la leche Ahorita Uy, de esa bolsa sale de todo Vamos a ver hasta dónde llega la bolsa mágica de mi mamá Mamá, se acabó el agua del garrafón No te preocupes, hijo Aquí la voy a llenar yo Mamá, se fue el agua y hay que regar las plantas No te preocupes, hijo Aquí voy a regar yo las plantas Mamá, no hay olor para el piso Ay, hijo, no te preocupes Aquí tengo olor yo Mamá, ya no hay gasolina para la podadora No te preocupes, hijo Aquí tengo gasolina Me cortaron la luz en mi casa No sé que están arreglando algo No sé qué concha están arreglando Pero como no tengo internet Y como no tengo nada Estoy muy aburrido Así que como estoy aburrido Voy a asustar a mi hermana Igual no sé por qué hago este video Es porque nunca se asusta Tipo, mi hermana no se asusta por un choto Me voy a pintar toda la cara de Violeta Igual ya con ver esta cara Ya creo que se va a morir del infarto Pero no importa Ay, ¿saben qué? Parezco el de Sullivan El de Monster Inc Ay, Dios mío Ay, estás en llamada No, no, no Ay, ahora todo el colegio me veo así Estas muchachas de hoy en día Bien jóvenes tienen hijos Ah, pero mi mamá hace 20 años Vámonos hijos Sí Bueno, está en completo, vámonos Vayan a traer un vaso Le puedo dar soda Ey, se laen, si no, no le voy a dar Cuando te tiras una flatulencia en clase Oh mierda, ya viene Lo van a escuchar todos los de la clase Bueno, mira, voy a toser y así no se dan cuenta Me he quedado a gustísimo, eh Por favor, señor Vete de la clase Cuando tu abuela hace un directo Ay, a ver cómo es eso Hola Gonza ¿Qué? Mira, cariño Hola, estamos en directo Quita Que no me ven mis amigas Ay, si es que no veo No veo Herminia 49 se ha conectado Anda, esta es la mujer del Paquito ¿Qué tal la cadera, cariño? Que sé que te dolía Oye, oye Hola Gonzalito Ay, no me pegue Pues estaba el otro día en la plaza del pueblo Ya, calla Y había un señor Cabo Calla Y el otro día, de verdad Es que ¿Qué? ¿Me das una pipa? Toma pipa Hijo de verdad Oye, ¿y cuánta gente hay viendo esto, cariño? A ver Cuatro ¿Cuatro? ¿Y quién puede ser? ¿Puede ser la Herminia? ¿Puede ser la Paquita? Tienes el pelo de estropajo, vieja Oye Gonzalito, ¿cómo se te ocurre decirme eso? Que no, que no Que no han puesto en el chat En el chat ¿Le ha puesto alguien de ahí? ¿Cómo que ya uno sabe una vieja? Me cago en esto ¿Cómo que le ha puesto? Mira, este es mi perrito Valentín Es muy mono Nunca ha mordido a nadie Valentín Bueno, yo creo que voy a apagar esto Porque no sé cómo funciona ¿Cómo se apaga esto? Ahí Ahí Yo creo que... Alfredo pedo ¿Querés probar mi mielita? ¿Y tu gorrito? ¡Ay! ¡Mi gorro! ¡Lo perdí! Rápido, anda a buscar los lugares que acabas de estar Para ver si está ahí ¡Sí, sí! ¡Lo encontraste! ¡No está aquí! ¡En la playa! ¡Vamos! ¡Aquí no está! ¡Aquí tampoco! ¡Y aquí peor! ¡Vendí mi gorrito! ¡Tenlo por seguro! Larín, ya me voy para el mercado Ahí entras tu gorrito porque te lo lavé ¡Mi gorrito! ¡No! Che, ¿no tenías otra toalla más grande? ¿Eh? No, porque me tuve que secar con esto, boludo Mirá el tamaño de esto No me sacó un choto Pero ¿de dónde sacaste eso? Estaba en el cosito blanco Al lado del vinodoro ¿Del bidé? No sé cómo por onda se llama Martín me está jodiendo que te secaste con eso No, ¿qué tiene? Cuando te piden dinero prestado Larín, vos sos mi mejor amigo Préstame 20 dólares ¿Y para qué los querés? Es que necesito para las curaciones de mi fractura Es que no te creo Y también lo necesito para los gastos del embarazo de mi esposa Que no ves que vamos a ser papás Pero eso lo cubre el seguro Por favor, préstamelo Es que lo necesito para las medicinas de mi abuela Está bien, te los voy a prestar Pero porque son para las medicinas de tu abuela Gracias, yo te los doy la semana que viene Y te voy a dar algo extra Una semana después Ey Larín, ya pasó la semana ¿Me vas a pagar o qué? Disculpame hermanito Te voy a pagar la semana que viene Un mes después Prima de hacer Ya le hice como mil llamadas a este Y no me contesta De seguro no me contesta por no pagarme Diez años después A ver, por favor Bueno, primer día de clase, ¿vale? Primer día ¿Qué tal? ¿Estáis contentos de volver al curso escolar? No ¿No? Pues yo tampoco Mira qué casualidad Quiero que sepáis Que este curso No pienso pasar Ni esto ¡Ni esto! Y además como podéis observar Estamos en un aula nueva ¿Eh? Y mucho más grande Y tenemos que cuidarla como si fuera nuestra casa ¿Eh? Pues a mí esta clase no me gusta Huele a culo Santiago, tu culo Sí que huele a culo ¡Así que cállate! ¡Oh! ¡Eh! ¡Esa peña! Anda mira el que faltaba En Rulas Primer día de clase ¿Y ya estás llegando tarde o cómo es esto? ¡Eh! Pero espérate, tronco Que todo esto tiene una explicación Y es que viniendo para acá Se me ha quedado sin sopa la motillo Que se te ha quedado sin sopa la motillo Muy bien Pues ya tenemos el primer castigado del curso ¡Oye macho! ¡Qué pederro colega! ¡Ponme pido! Ahora anda bien triste Larín A saber qué le pasa Le voy a ir a preguntar ¿Y qué te pasa? ¿Por qué estás triste? No nada Solo estoy aburrido ¡Ya sé! Voy a tratar de jugar con él para animarlo ¿Juguemos a las canicas? No, no quiero ¿Juguemos con los muñequitos? Tampoco ¿Juguemos en la bicicleta gigante? ¡Ey! Bájate de ahí y te vas a caer ¿A los espadazos? No, ya me duele mucho mi espada ¡Reventemos un mortero gigante! ¿Y de dónde sacaste ese mortero? ¡Saca rápido esa cosa de la casa! ¿Chicas sabían que están regalando un millón de dólares a las personas que salgan afuera y griten me pica el culo? ¿Un millón? Sí, sí, lo leí el otro día en mi celu ¿Cata? Me pica el culo, me pica el culo, me pica el culo Cuando era niño ¡Mamá, te no apes! Sí, sí, ahorita ¡Ay, rápido! Le tengo que dar comida porque se está muriendo de hambre Aquí está tu comida, mi amor ¿Te he notado? Sí, sí, mi amor Ahorita te pongo el ventilador ¡Ay, qué lindo! Ah, pero cuando ya está grande Mamá, tengo hambre Para eso está la cocina llave Vaya, agarre un plato y sírvase porque usted ya está grande Mamá, está haciendo calor Ah, pues sálgase Allá afuera Gran Brisa está pegando Yo solo le estaba diciendo Recibir un paquete en las películas Good night, cariño ¿Crees que puedes abrir la puerta? Seguro que es mi champú vitamina C que pedí ayer Moda, ¿no crees que puedes abrir tú? Estoy acabando las tareas del colegio Lo siento, cariño Voy yo, no te preocupes Hola, ¿quién es? Muy buenas, soy el repartidor Smith Traigo un paquete para Dorothy McGonagall ¡Wow, sí! Hola, Smith, encantado Hoy soy Dorothy Igualmente Oye, muchísimas gracias, ¿eh? ¿Quieres pasar a tomar limonada? ¡Hecho para todos! ¡Será fantástico! Pues venga, vamos Oye, qué guapo es Gracias, yo también Recibir un paquete en la vida real ¡Mamá! ¿Qué? ¡La puerta! ¡Sí, ábrela! ¡No puedo! ¿Por qué? Porque estoy jugando al Fortnite ¡Pues ponlo en pausa! ¡Pues no puedo pararlo, mamá! ¡Que son la E! ¡Pues cheto! ¿Verdad? Es que tengo que hacerlo yo todo ¡Todo! ¿Se puede saber quién es? ¡Paquete para Carmen! ¡Lánzalo por la valla! ¡Que me estoy depilando! ¡Seguro! ¡Aquí pone frágil! ¡Que sí, que lo lances! Bueno, pues yo se lo lanzo, ¿eh? A mí me gusta comerme Las cáscaras de los bananos Mmm... ¡Qué rica, eh! Abuela, ¿me regalas La cáscara de tu banana? Toma, hijito ¡Gracias, abuela! Karim y Alfredo ¿Jugamos a escondelero? ¡Sí! Yo lo busco Yo me voy a esconder en el baño ¡Y yo me escondo en el ropero! Amor, pero ¿y el niño? No te preocupes por el niño, mi amor Que el niño no está Hoy vas a probar la furia de mi banana Sí, pero hoy me guardan la cáscara Adiós, adiós Y este loco con un zapato blanco y uno negro ¡Ya vine, amor! ¡Que bien, amor! ¡Ya comiste! Amor, ¿qué pasa? ¿Por qué tenés esa cara? Ah, ¿pensaste que me iba a golpear? No, querida No hago ese tipo de videos ¡Ey, ¿y qué estás haciendo? Haciendo un río para que nos bañemos Este loco dice que está haciendo un río ¡Apartense, que hay voz! ¡Ey, loco! ¿Y cómo está el agua? ¡Ey, ustedes tírense más adelante Que aquí hay piedras! ¿Y este humo de dónde viene? Cuando se plancha en el pelo mojado ¡Qué huele a quemado! ¿Y este humo de dónde viene? ¡Se está quemando la casa! ¡Ah! ¡Ay, ustedes sí son exagerados! ¡Deja de plancharte el pelo ya! ¡Mira cómo tenés la casa! ¡Ope, se evacuemos la zona! ¡E evacuemos la zona! ¿Y a usted quién nos llamó? ¡Es que la vecina me dijo que la casa se estaba incendiando! ¡Rápido, fuera todos! ¡Fuera! ¡Se llamó vuelo a ser! ¡Es que la belleza cuesta! Cuando llamas mamá a la profesora ¡Uy! ¿Cómo se hace el ejercicio 4? No entiendo nada Voy a preguntar a la profe ¿Mamá del ejercicio 4? La ha llamado mamá ¡Qué pringao! ¡Dejarme en paz! ¡Me he equivocado! Oye, vale ya, ¿eh? No os ríais de Pedro Que se ha equivocado ¿Verdad, Pedro? O mejor dicho ¡Hijo mío! Como jugaban los niños antes Voy a jugar con mi Game Boy Y yo tengo el juego de los patos en el tele ¡Ah! ¿Pero ahora? ¡Ey! ¡Juguemos Fortnite en el tele! Ese Fortnite no sirve Es mejor Free Fire ¡Uy! Este no dejó ir el agua Y orinó toda la taza ¡Larín! ¿Dónde estás? ¡Oh no! Mi mamá está enojada Y me anda buscando ¡Larín! ¡Te estoy hablando! ¡Larín! ¡Abrín! ¡No te voy a hacer nada! ¡No! ¡No! ¡Abrín! ¡No te voy a hacer nada! ¡Es que usted me va a pegar! ¡No! ¡Está rompiendo la puerta! ¡Te dije que abriera! ¡Es que vos me vas a matar de un enojo, Larín! ¡Vieras! Yo estoy a cargo de un loco Que está demasiado tonto ¡Je! ¡El mío está peor! ¿Y por qué decís eso? Ya vas a ver ¡Larín, vení! ¿Qué pasó, mi teniente? Toma estos 200 pesos Anda a comprame una tele a color ¡Va! ¡Está bien! ¿Ves que es tonto? ¿Cómo le va a alcanzar 200 pesos para una tele? Ahora voy yo ¡Alfredo, vení! ¿Qué pasó, mi coronel? Andate para mi casa Y anda a revisar A ver si yo estoy ahí ¡Sí! ¡Yo lo voy a buscar! ¿Ves que te dije que es un gran tonto? ¡Ah, sí! Vieras, Larín El policía que está a mi cargo Es un gran tonto Pero no más que la mía La mía es más tonta ¿Y por qué decís eso? Ah, porque la mía me mandó a traer un tele a color Y no me dijo de qué color la quería Eso no es nada El mío me mandó a buscarlo a la casa Y no me dio la llave ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale, dale! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Se fue el internet! ¡Lo que me faltaba ahora! ¡Ah, ya sé! ¡Hay que reiniciarlo! Esta cochinadita tonta No viene al internet ¡Ah, ya sé! Con un verga*** se arregla Mucho, mucho más tarde Por favor, señor Que venga al internet Necesito jugar Free Fire ¡Necesito! ¡Víjate! ¡No! Hoy sí ya no va a funcionar De por vida ¿Qué hice? Vaya, Larín Te voy a enseñar ahora Cómo ordeñar una vaca Sí, está bien, papá Lo primero que tenés que hacer Es acariciarle las ubres Y después vas a apretarlas Para sacarle la leche Vaya, ahora te toca Sí, voy yo Vaya, lo primero que tengo que hacer Es acariciarle las ubres Después las tengo que jalar Y le va a salir la lechita ¡Listo, papá! Ya terminé Cuando llamas mamá a la profesora Uy, ¿cómo se hace el ejercicio 4? No entiendo nada Voy a preguntar a la profe ¿Mamá, el ejercicio 4? Uy, la ha llamado mamá ¡Qué pringao! ¡Dejadme en paz! ¡Me he equivocado! Oye, vale ya, ¿eh? No os riáis de Pedro Que se ha equivocado ¿Verdad, Pedro? O mejor dicho ¡Hijo mío! Tomarse un medicamento en las películas Harry, ¿estás bien, cariño? Creo que no, mamá Me duele bastante la cabeza Espera, mi vida Voy a verte A ver, cariño Déjame, ¿quieres? ¡Oh, cielos! Harry, estás ardiendo Creo que tienes fiebre, cariño ¿Qué dices, mamá? Harry, ten Tómate a este medicamento ¿Quieres? Gracias, mamá Seguro que te sienta genial, mi vida Harry, qué sustos me das, ¿eh? Gracias, mamá Tomarse un medicamento en la vida real ¡Javier, ¿qué haces? No, mamá, que me duele la tripa ¿Eso te pasa por salir a la calle sin abrigo? No, no es por eso Siempre te digo lo mismo, Javier ¡Abrigo, abrigo, abrigo, abrigo! Siempre estás igual, Javier Así normal que te pongas malo ¿Cómo no te vas a poner malo? A ver Bueno, bueno, tranquila Mira, Javier Si supieras hasta dónde me tienes Es que me tienes hasta aquí, ¿eh? De verdad, Javier, de verdad, ¿eh? Tómate esto, anda Gracias Y te lo tragas sin pensar, ¿eh? Eso es Venga, Javi Traga, Javi, traga Javier Dios mío Javier Javier Ay, que se me ahoga el niño Javier, suéltalo, escúpalo Cuando Alfreda anda en sus días Ay, no Siento que me bajó Ay, no Me manché Más que ahí está ese hombre Y me siento incómoda Me voy a tapar con la pared Para que nadie se dé cuenta Voy a agarrar un poquito de agua Para lavarme Ah, fue un sueño Cuando vas al médico Porque haces cosas raras Agustín Domingo Domínguez Hola, buenas Hola Agustín Domingo Sí, sí, sí Bien, pase, pase, Agustín Bueno, Agustín Pues me vas a contar un poquito Eh, ¿qué te pasa? Que nada Desde hace como una o dos semanas Hago como cosas raras con el cuerpo Vale ¿Cómo que cosas raras? Sí, son como gestos Como... ¿Ves? No sé No puedo controlarlo Guau, la verdad Que sí que es un poco extraño, eh Agustín No cabe duda O por ejemplo También me pasa mucho Que cojo objetos Y los tiro para atrás No sé por qué Agustín ¿Puedes recoger la planta? Sí, sí Perdón, perdón Perdón Es que ya te digo Que es que no me controlo Discúlpame, eh Guau Guau, guau Agustín, mira Yo en mis 12 años de docencia Como, como, como esto Como doctor No había visto esto jamás Jamás Pero bueno Yo creo que lo mejor va a ser Que nos vayamos a la camilla Y ahí te veo, ¿vale? Venga, Agustín Pues me vas a abrir la... La boca, ¿vale? Y te voy a introducir el palito Así que vamos para allá No, no, no Pero, Agustín No hagas... Agustín No te comas el palo Agustín Bueno, mira, Agustín Esto claramente es un caso De... Bueno, mira No sé ni cómo se llama No te voy a engañar Pero verás El problema real de esto Es que es muy contagioso Y creo que me lo has podido contagiar Agustín Hola Ay, hola Me llamo Luca Hola, Luca, mi amor Tengo... Tengo muchos ojos Ay, que maligno Cuando vas al dentista con tu madre Javier Domingo Domínguez Ah, vamos, Javier Sí Hola, buenos días Hola, muy buenas ¿Qué tal? Bueno, cuéntame, Javi ¿Por qué vienes al... Dentista? Sí, pues mira Que últimamente le huele el aliento al crío Que vamos Que le huele a podrido Vaya Mamá Olor de aliento Vale Y encima tienen los dientes súper torcidos Dientes torcidos Y nada, veníamos a preguntar Pues cuánto valen los brackets estos Para que se le arreglen los dientes Mamá, ¿qué brackets? No, que eso duele mucho Oye, no ¿Entonces qué quieres ponerte? Los alineadores de impresa ¿Alineadores de qué? ¿Eso qué? Pues unos aparatos invisibles Que he visto por TikTok Que la gente se los pone Y se le arregla toda la piñata ¿Y eso cómo va a ser verdad? A ver, Javier Deja de creer que todo lo que hay es por TikTok ¿Qué? Por favor ¡Acertado! Perdona que os interrumpa Pero es que el crío tiene razón Además son mucho mejores Que los brackets tradicionales Porque no duelen Son invisibles Son más higiénicos ¿Ves? Sí, sí Además tenemos una app Para el móvil Desde la cual te hacemos El seguimiento online De tus piños Para que no tengas que venir Tanto a la consulta ¿Eh? Que a veces os da un poquito de pereza Ah, pues venga Bien, pues toma, Javichu Aquí tienes tu cajita Para empezar, ¿vale? ¡Ada, qué guapo! Venga, Javier Corre, vámonos a casa Que te lo vas a poner ya Sí, sí ¿Mamá? ¿Qué? Má, voy a bucear abajo del agua Bueno, anda ¿Me avisás cuando llegue a 30 segundos? Dale, sí, sí, sí Bueno Cuando tu profesor de chino se enfada Ahora tienes que repetir conmigo ¿Tú crees que te puede ir Si no cae el tono Cuando se te moja la tarea Ya me voy para la escuela, mamá Larín, llévate la sombría Que va a llover No, hombre Si ni va a llover, mamá Ya viene, maestra Larín, ¿y usted por qué viene mojado? Maestra, es que por mi casa está lloviendo Pero por lo menos trajo la tarea Sí, la traje, maestra Maestra, se me mojó la tarea Pero qué casualidad que hoy que toca revisar tareas Se le moja A dirección Que voy a llamar a su mamá Uy, taquitos Le voy a echar salita Ay, no Lo que faltaba Se abrió el bote de sal Pero tiene solución Lo voy a limpiar ¿Y en qué momento mis tacos hicieron tacos de sal? Eso está muy salado Voy a ver qué cocinó mi mamá ¿Qué? Más sal Definitivamente eso es una señal que tengo que comerme mi comida No importa que esté salado Me la voy a comer Mucho, mucho más tarde Ay, después de esa comida salada Me dieron ganas de ir al baño No, definitivamente fue mucha sal por ahora Amor, ¿y por qué trajiste a tu hermanito? Es que no me dejan salir si no me lo traigo Hola Entren pues Hola Ah, besarse querían, ¿verdad? Ay, este sí chinga Este niño no nos deja en paz Es incómodo Cuñado, se le salió el pajarito No, ese pajarito no, cuñado Sino que este Cuando tu abuela está durmiendo Abuela Abú Jolín con la vieja Abuela Ay, Javier, qué susto Ay, perdón, estabas durmiendo Hombre, ¿a ti qué te parece? Ay, lo siento, no me había dado cuenta Bueno, ¿qué quieres, hijo? Que me ha dicho mamá que tienes que tomarte la pastilla para dormir Que se te olvide de tomártela Vamos a ver, Javier ¿Para qué voy a querer la pastilla para dormir? Si ya estoy durmiendo Pues también es verdad Bueno, ahora sí que vas a tener que tomártela, abuela Pastilla y a dormir ¡Javier! Estoy cansado que la gente me diga que si me plancho el pelo me va a quedar bien No, mi amor, no, no Me queda para el reverendo jefe Y hoy me lo voy a planchar así, ¿ves? Ayer me peiné el pelo, hoy me lo plancho, bueno Mañana me lo corro toda la mía Ahora van a ver lo bien que me queda, ¿eh? Ay, no, qué hermoso que me quedó Me hago una preguntita ¿Por qué esto está más largo que esto? Nadie lo sabrá nunca Hoy le voy a hacer una broma a mi marido Me he dibujado unos labios con labial rojo en mi mano Así cuando él venga le voy a dar una cachetada Y el beso le va a quedar dibujado en el cachete Así yo le voy a decir que quién lo ha besado Ya viene, amor Amor Ay, ¿y por qué me pegás? ¿Y ese beso que traes pintado en el cachete de quién es? ¿A dónde quiero ver? ¡Desgraciado! Cuando la abuela sale en la televisión Y a continuación, Matías, intentaremos entrar al domicilio de la susodicha Conchi Para intentar hablar un poco con ella Así que vamos para allá Bueno, estamos aquí... No te pegas tanto, Carlos Estamos aquí a las puertas de la cocina de Conchi Donde ocurrió todo Venid para acá Bueno, pues ya estamos aquí dentro de la cocina Estamos aquí con Conchi Conchi, ¿qué tal, cariño? ¿Qué ha pasado? Pues sí, es que mira, yo me estaba cocinando unas sabichuelas con arroz Y de repente un resplandor y hace ¡pum! Pero que oye, yo no quiero hablar más Pero bueno, cuéntanos un poquito más, Conchi Cuéntanos un poquito más ¡Qué loco! ¡Eso que no quiero hablar más! ¡Vale, vale! ¡Vámonos, Carlos! ¡Vamos, vamos! Me voy a comer mis papas ¡Hola! ¿Y a este qué le pasa? ¿Qué se está comiendo mis papas? Y no para de comerse mis papas Este no tiene nada de respeto ¿Están buenas, verdad? Y para terminar, el desgraciado se comió mi última papa Mejor me voy de aquí Este infeliz se comió todas mis papas Mejor voy a pedir un Uber Esto quiere decir que todo el tiempo me estuve comiendo sus papas